...y le agradezco por la invitación, muy lindo todo, y este, bueno, doy lo que puedo y lo que me ha ayudado, le agradezco a todos mis colaboradores que me han ayudado para que todo se haga y se consigue, y les han invitado a todos hacia mi casa el sábado para el desentierro del carnaval, así que los espero, gracias a todos.